Señores, vamos a hacer la dinámica, vamos a hacer la dinámica. Quería hacerla ayer el lunes, pero en verdad cuando me metí no había tampoco nadie que estuviese y ya sabéis cómo me mola estas cosas. Ya llevamos dos años haciendo esto, ¿vale? Creo que es bonito, ¿no? En plan compartir un poquito en esta fecha navideña, independientemente de si hemos tenido algún rocer con alguno o hemos hecho alguna cosa o alguien le ha sentado mal que haya dicho algo. Yo creo que esos son roces en plan que pasan y tampoco hay que desearle la muerte a nadie y bastante, bastante de contenido, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido porque no quiero que de repente me tire yo 200 años y desaparezca las personas que están aquí en directo, ¿vale? Así que vamos a empezar con... con pecero, me parece a mí, ¿eh? Tengo que comprar bits. Un segundo. La temática es la siguiente, ¿vale? Le mandamos bits, ojalá se escuche el bot porque el que no tenga bot me voy a cagar en su madre, ¿vale? Contra el cariño del mundo. Y quiero que digan un deseo de Bravestar, ¿vale? En plan que pidan un deseo de Bravestar. ¿Qué es lo que les gustaría que ellos metiesen en el juego, ¿vale? Feliz Navidad P0. Me alegra mucho que te esté yendo tan bien y que hayas conseguido muchos de los objetivos de este año. Dime un deseo que te gustaría ver en Brawl Stars. Te voy a poner un corazoncito, ¿vale? Feliz prioridad. Me parece correcto porque no es de Brawl. Ah, es que dice. Hola Delmoyu, qué guapo que estás, pecero. Feliz Brawlidad P0. Me alegra mucho que te esté yendo tan bien y que hayas conseguido muchos de los objetivos de este año. Dime un deseo que te gustaría en Brawl Stars menor que 3. No tengo ningún deseo actualmente en Brawl Stars. Lo único que quiero es que 2024 sea igual que 2023 o mejor. Es lo único que necesito. El equipo de Brawl Stars sigue haciendo este trabajo, el cual nosotros como creadores podemos hacer sorteo para la gente, la gente pueda conseguir skins, que pueda conseguir pases de batalla gratis, porque es básicamente lo que están haciendo. Solamente con eso, el juego ya tira solo. Grande pecero, grande. Vamos al siguiente. Está Caos. Caosito, Caosito, Caosito. Lo mismo. Otro 100 vitazos. Me ha alegrado que hayas representado a la comunidad hispana como uno de los mejores jugadores de 2023. Espero verte en 2024. Levantando... Bueno, levantando no porque a lo mejor me dice el deseo ese que alguien quiera. Me encuentro en Gamergy, por ejemplo, ¿vale? Porque este año no he ido a Gamergy. Ya había visto dos años... dos años seguidos, ¿vale? Chavales. A ver, ¿qué dice? Vale, van en 1100. ¡Feliz Brawlidad, Caosito! ¡Ojo! Gracias, Delmo. Grande, grande, grande. ...a la comunidad hispana como uno de los mejores jugadores de 2023. Espero verte en 2024 en Gamergy. Dime un deseo que te gustaría en Brawl Stars menor que 3. ¡Feliz Brawlidad! Lo mismo para ti. Felices navidades, que tengas buenas fiestas, Delmo. Como siempre, es un puto grande por estar aquí en la comunidad y apoyando, tanto en streams, castigando y esas cosas. Así que sí. Eso es lo primero. Eres un puto grande, Delmo, tío. Gracias, tío. Espero verte en 2024 en Gamergy. Espero también, tío, a ver si nos vemos, que estuvo bastante guapa, tío, la de 2022. Y ahí y todo eso. Y... Dime un deseo que te gustaría en Brawl Stars. Brawl Stars, yo siempre lo he dicho que mi deseo y mi sueño es... Ganar Wars. Ganar Wars. Sabía que lo iba a decir. Sabía que lo iba a decir. Espero que se cumpla. Vamos a rotar, señores, y nos vamos directamente a Sokran. Eh... ¿Marco? ¿Le decimos Marco? No, no, le va a sentar un poquito. Vamos a decirle cositas bonitas, ¿vale? Feliz Brawlidad, Sokran. Me alegra mucho que te esté yendo tan bien. Espero verte este año en alguna Molly Final. Vamos a mandarla así. Uno tranqui, de chill. Y a ver qué dice, ¿eh? Se ha maxeado mucho las maestrías, ¿eh? Yo creo que es casi el... Casi la cosa que más progreso te da. Feliz Brawlidad, Sokran. Me alegra mucho que te esté yendo tan bien. Espero verte este año en alguna Molly Final. Dime un deseo que te gustaría en Brawl Stars menor que 3. Grande, Delmo. Muchas gracias por los 100 bitardos. Pues a ver, lo del mensual es que no lo sé, tío. Es que como estoy muy pillado de tiempo con todo, no creo que vaya a jugar al final con Petty, tío. Estoy bastante pillado, pero muchas gracias y feliz nadie también. Y un deseo que me encantaría en Brawl. Pues que hicieran más casos, sobre todo en el tema de los cambios de balance, tío. Que los cambios de balance sean principalmente lo que sugieran los pros o la gente que juega mucho al juego. No lo que un pavo prefiera para que un casual de 20k copas se divierta más metiendo 200.000 daños con un Brawl sin habilidad, básicamente. Y que las hipercargas bajen las estadísticas de buceo. O sea, las ultis están bien, pero que te dé 20% de daño, 25 de velocidad, 20 de escudo y una última cheta no sé qué me parece demasiado para un simple botón, la verdad. Pero eso, tampoco mucho más. Y feliz navidad. Morricrisma, Happy New Year. Quiero jugar con algo mediante equilibrado y que no me ganen por... No, tal cual. Dog needs buff. Y que buffen a Doug, es verdad. Buffen a Doug, por favor. Sí, por favor. Con que le metan lo del pasivo me parece bien. O sea, coño. O que corra un pelín más o que cargue super cuando le den por culo. Mira, buena esa. Qué grande. Siguiente. Vamos a Alvarito. Alvarito acaba de ser creador de contenido de Supercell oficial, ¿vale? Así que yo creo que queda bonito que lo tenemos algo en plan para que celebre un poquito, ¿no? Que yo creo que Alvarito sigue jugando con el putísimo móvil de los cojones. Y me da un coraje terrible porque no creo que se le escuche la alerta. Pero bueno, es Alvarito. Es Alvarito. Así que bueno, enhorabuena por conseguir el tier 1. Espero que sigas creciendo como hasta ahora. Como no tengas alertas, te denuncio. No, te denuncio no. Te llamo buta negro. Hasta 2024. No voy a tener alerta, ¿verdad? Pero... Pero del modo, pero del modo. No puede ser. Donándome bicho. No me lo puedo creer. Pero el Alvarito, enhorabuena por conseguir el tier 1. Espero que sigas creciendo como hasta ahora. Dime un deseo que te gustaría en Brawl Stars. Como no tengo alertas, te damos buta negro hasta 2024. Con un deseo en Brawl. Ya que estamos hablando del tema este y que he hablado hace un rato del competitivo... Esto ya es para vosotros porque ya como yo no juego ni nada, a mí me da igual a esta. Pero por ejemplo, lleváis pidiéndole un montón de tiempo que es lo de que cuando termine un partido competitivo de pelea, que salte a la siguiente partida. En plan, si ganan 1-0... ¡Ojalá! No tengas que salirte de la partida. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y así, ¿sabes? En plan, cuando termine un set, a la siguiente partida de una, ¿sabes? ¡Grande! ¡Grande, Alvarito! ¡Grande, grande, grande! ¡Pati Larga! ¿Vale? ¡Pati Larga! Bueno, no he tenido tanto contacto con él, pero... Algo de contacto tenía. ¡Pati Larga lo mismo! ¡100 vitazos! Espero que te siga yendo como hasta ahora y que sigas creciendo, amigos. Dime un deseo que te gustaría en... Brawl Star, corazoncito. Voy a darle, ¿eh? A ver qué dicen. No lo he entendido, la verdad. ¡No! ¡Ojo! ¡Miño! ¡Tío, es como gritado! ¡Muchas gracias por eso 100 vitazos, tío! ¡Muchas gracias, tío! Dime un deseo que te gustaría en Brawl Star. Voy a quitar la música por si tienes... Por si estás con copyright en plan grabando vídeo para YouTube. ¡Qué grande! ¡Cómo se la sabe! ¡Cómo se la sabe! ¡Te gustaría y espero que estéis todos de acuerdo! ¡Hasta que vuelvan las cajas! ¡Hasta que vuelvan las cajas! Yo me levanto el 1 de enero y tengo las cajas metidas de vuelta en Brawl Star y soy el niño más feliz. Así que, chavales, quiero todo en el chat. Quiero todos en el chat. El hashtag que vuelvan las cajas. ¡Hasta que vuelvan las cajas! Ya sabe, tío. Quiero todo en el chat. Me has pillado, ¿eh? Primera. Quiero todo en el chat. Quiero todo en el chat. ¡Hasta que vuelvan las cajas, chicos! ¡Grande! Casi, 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 casi. ¡Qué grande! Del nuevo, tío, muchas gracias por el... Muchas gracias por el esto, tío. Del nuevo, si salgo un vídeo o algo para YouTube, dímelo, tío, y te... Para estar atento, tío, y vérmelo, ¿sabes? Por cierto, que... Oye, fuera de la coña. Muchas gracias por los 100 bits. ¿Me gustaría donar un poquito más? Sí. Hubiese gustado donar un poquito más. Pero es complicado, chavales. Vale un cojón y medio. Yo... En fin. Lo que estaba diciendo. Eso, ¿no? O sea, he visto los bits, lo que valen. Y es una exageración. 500 bits, 7... Casi 8 euros, ¿vale? 1.500 son 22 pavos. Me parece una salvajada. Me parece muchísimo. ¿Vale? Pero todas las navidades, pues, intento hacer esto, ¿no? En plan, que tenga menos, saco un poquito de dinero para hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo agradezco un montón que os suscribáis, que donéis bits y tal. Pero bueno, a veces es que hay que dar también nosotros, ¿no? O sea, arreglar un poquito de felicidad. Y este año, pues, lo que voy a hacer es con los creados de contenido de Supercell. Porque es lógico, ¿no? O sea, yo he seguido creados de contenido este año. Así que apoyo a mis compañeros, ¿no? Creo que en la comunidad hispanohablante debemos de apoyarnos siempre en este tipo de cosas. Y estar unidas y no ser unos subnormales como en algunas otras regiones, tío. Que se echan mierda uno a otro. Y creo que estando todos juntitos, creo que podemos llegar a grandes cosas, ¿no? Así que... Así que eso. ¡Suscríbete al canal!